El Ayuntamiento de Calamoncha realizó una firma de convenios con diferentes asociaciones de la localidad. La Asociación Santa Orocia recibió 800 euros. Es positivo, es bueno porque nos ayuda a hacer unas fiestas mejores. Un total de 2.000 euros se destinan a la Asociación Cultural Santo Cristo. Ahora de momento no sabemos todavía por qué hay gastos y hay cosas, entonces se utilizarán unas cosas u otras. El año pasado han dejado un remanente que igual compran un paellero para hacer la hoguera. Y claro, como estamos un poco empezando, pues a ver qué hace falta para el año que viene. La Asociación Cultural y Recreativa Peña La Unión recibió 3.000 euros. Es una ayuda increíble, aparte de tener un convenio firmado, pues es una seguridad que les da a las asociaciones en general. Bueno, en concreto ahora a la Peña La Unión, pero viene genial el tener ese dinero seguro y además evitando un montón de papeleo, que normalmente las subvenciones llevan un montón de papeleos y historias que la verdad es que son un problema, sobre todo para asociaciones que no te dedicas a esto y a lo mejor no tienes tantos conocimientos como para elaborar tanto documento. El IES Valle del Giloca cuenta con la subvención de 1.000 euros. Hemos firmado dos, uno que con ayuda al instituto como tal, para actividades educativas, y otro para un huerto que en el futuro os contaremos cuál es el proyecto, porque hay varias entidades que colaboran y se está poniendo en marcha. En principio la cantidad importante es para el huerto ecológico y darle un impulso a la FP, de obra alimentaria del edificio nuevo, y el otro es el dinero con el que siempre colabora con el instituto y el ayuntamiento de Calamucha. Asimismo, con 3.690 euros se firmó la culminación del convenio con la Fundación San Roque y el IES Valle del Giloca, comenzado en 2006. A ver, nosotros teníamos en la Fundación San Roque un dinero que era orientado a lo que era la formación profesional, de 3.690 euros. Lo que hemos hecho es dárselo al instituto de Calamucha, además de estos 1.000 euros, porque están llevando a cabo desde la formación profesional un proyecto muy importante que iremos informando próximamente, que le informe en primer lugar el director del instituto y ya también lo apoyaremos en todo lo que podamos. Es un proyecto de innovación educativa y, por tanto, ahí van esos 3.690 euros para nuestro instituto para llevar a cabo un proyecto muy importante que se va a llevar el próximo curso. También el Grupo Sentir de Aragón donó a la Fundación San Roque 863,32 euros, con el objetivo de restaurar los bienes de la ermita de San Roque. Agradecer de corazón, en nombre de todos los calamuchinos, esta donación del Grupo Sentir de Aragón de 863,32 euros, que irá a parar a la restauración de nuestro patrimonio en la ermita de San Roque, ante todo lo que son cuadros de pintura. Así que es la segunda vez que una asociación hace una donación en el ayuntamiento, tanto la primera como esta, lo orientamos a patrimonio, que creo que es algo de todos los calamuchinos, nuestra ermita y todas las obras de arte que hay dentro de ella. Estos convenios de colaboración corresponden a la firma entre las asociaciones y el consistorio para el ejercicio 2019.